muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a the legend of celda de mini cap y bueno hoy no hubo suerte con la piedra de la suerte valga la redundancia tampoco tampoco y bueno en ese lugar siempre hay eventos de la piedra de la suerte pero esta vez como que no en el anterior capítulo hemos ido a la casa del fantasma a esa casa para como una mini prueba del sueño y conseguimos una pieza de corazón pero antes estrenamos la pluma de la ocarina del vento donde podemos transportarnos ya vemos para qué sirve voy a ver si puedo probar suerte con este señor así con el forastero por fin después de varios episodios después de varios episodios por fin y si a la playera sur a ver qué pasa en la playera sur aclaró el perrito nuevo nos deja pasar y creo saber me pareció a mí voy a ver que había algo con respecto a lo de los minis todo eso así que voy a intentar a ver y si pasamos por varias a dónde va están las un lugar frecuentado por mucha gente pues acaso no puedo entrar me imagino que por aquí y voy a ver oye sabes a qué se refiere este asercijo lleva hasta un tesoro cruza el puente de que salva rápidos pasa al animal que se arrastra y ve junto a la cascada en la entrada en la entrada secreta y harás el tesoro que será vamos a ver una pista y si el puente que salva rápidos pasa al animal que se arrastra y ve junto a la cascada en la entrada secreta y si no me imagino que tiene que ver con la ciudadela tengo ese presentimiento vamos a ver con el perrito así con león vamos a ver qué ocurrirá me imagino que este puente que salva rápidos debe ser tiene que ver con la ciudadela de hyrule considerando que son minis pero bueno esa es una una afirmación demasiado básica y me imagino que necesitaré un del agua así que bueno tendré que sacar alguna de la botella y llenar el tarro bueno si meterme en el agua claro y listo y se preguntan para qué hice eso bueno antes de ups me equivoqué botón y sí vamos a ver qué quieres no molesta ahora que estoy en pleno experimento vuelve el otro día mejor y parece que no me va a dejar pasar qué tal si como dentro como minis para ir a pasar por desde luego parece que aquí no no se puede necesitaré apagarlo para poder pasar o tendrás que ver con las piedras de las veces o algo vamos a ver con el jefe con muto con muto jatines del casillo de hyrule jatines del casillo de hyrule vamos a hablar con él con ese señor mi nintendo pues si anda buscando la fuerza que no me va a dejar pasar no me va a dejar pasar así que tendré que transformarme en minis para poder salir y aquí no se puede perdona enseguida me quito ahora mismo no puedo pero no tarda de mucho que agradable la gente gracias parece que no poder pasar y listo vamos a ver con él a ver qué suerte me puede traer nada con uno de los empleados necesitaré de alguna manera pasar como minis pero aquí no se puede voy a probar suerte con él no tampoco no ha abierto la biblioteca por nada por nada tocar agua la botella y sale para pintura y puedo ponerme la ocarina y tocarla para ver si puedo transportarme a algún lado al lago Ilia voy a ir a la casa del minis ya que estamos así ese minis y podremos probar suerte con ese minis a ver el bosque del oeste vamos a hablar con él por fin recibo de cita como puedo ayudarte el sabio termi como que quieres ir al templo de las aguas dicen que hace muchos años un minis consiguió llegar hasta allí se llama librar y vive en la biblioteca ya casi es la hora de la apertura de la biblioteca porque no te pasas a verle claro y si parece que tendría que pasar por la biblioteca bueno ya que estamos voy a ver si ahí en el mapa hay algún evento o algo por el estilo no nada interesante nada importante creo saber que vamos a ver voy a través de la a pasar a la ciudad de la a través de las praderas sur de hyrule y le pasó y ahí tenemos a tingle bueno voy a hablar con él ¿por qué no? y listo a lo mejor me da algunas pistas mis hermanos también tienen en el de las participativas no hay duda de que conseguiras algo muy especial si los hermanos de tingle me imagino que debe estar en cada punto cardinal y si antes de ir a la biblioteca voy a ir a pasar por voy a ver si hay por algún casual muro de para por piedras de la suerte para ayudar a los goron me estoy desviando pero ahí está un lugar para escavar me me imagino que es para los de los goron y todo eso una piedra suerte que suerte valga la redundancia aquí sí sí ahí sí es para probarse a ver si podemos ayudar a los goron termina lo que ayer no pude terminar dos goron no es suficiente no vamos a poder romper el muro goron que podríamos hacer goron y bueno me imagino que deben tener dos goron a la vez o no un tercero ok pero todavía no es suficiente aún no es suficiente me daré me daría más más goron como bien dice dos son mejor que cuatro son mejor que tres dos son mejor que uno y cuatro son mejor que tres otra piedra de acerte conseguida y aquí está uno de los hermanos de tingle vamos a qué pena justo no tengo esa piedra de acerte pero bueno es algo a tener en cuenta y claro voy a hablar con el minis que hay por ahí es una pena pero no se va a poder ya sabía yo que esa charca no era muy normal tampoco tengo se nos acabó las piedras de la suerte verde lo cual es una pena esa charca no es muerte voy perdiendo vida por eso pero bueno no pasa nada necesitaría la charleta así que todavía no puedo me estoy desviando sé que soy consciente que me estoy desviando de lo que debería pero baja puente baja el puente y listo ya bajé el puente y si se pone que debería ir a la biblioteca y no aquí pero bueno me estoy desviando debería ir a la hay ciertos lugares donde se puede conseguir piedras de la suerte un momento ah ya estoy en la parte norte bueno pues nada voy a ir a la ciudad sin más desvíos ahora si a la biblioteca que voy bienvenidos a la biblioteca disfruten nuestros libros pero si eres Jonathan el mientras Smith me da igual la gente que no devuelva los libros pero ella es la encargada de las devoluciones de la cabeza más populares historia de Hyrule celda una princesa angelical y bate el enemigo de Hyrule bla 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 si si ya entendí no sé qué libro llevarme hoy ya yo he movido ese libro solo y no me cree nadie otro con la piedra de suerte verde o nada a voltear y bueno a transformarme en finish y si me imagino que voy a ir a la no se puede cruzar la calle no puedo cruzar la calle como finish lo cual es una verdadera lástima y yo pensaba que a través de la biblioteca podría acceder pero bueno creo que lo haré más tarde lo que ha ocurrido qué barbaridad los hombres se han llevado un libro y ahora no puedo llegar hasta el anciano librari pobre anciano librari espero que se encuentre bien qué preocupado estoy seguro que la señora de la biblioteca sabe quién se ha llevado el libro pero no podría hacer nada soy tan diminuto vamos a ver si podemos por la suerte por algún casual y nada otro impedimento lo mismo pasa con el hermano de tingle vamos a ver con él otra vez el mini de la biblioteca y si creo que es el momento de encargarnos de de que devuelvan los libros a la biblioteca y si parece que nos no falta alguien que no que se les hayan olvidado devolver los libros de la biblioteca y cosas por el estilo o que no los haya devuelto nunca ahora si vamos a hablar con la encargada a ver que nos dice creo que es ella qué los libros que faltan en la estantería del segundo piso sí faltan desde hace mucho la fecha de devolución venció hace tiempo por ejemplo el libro ilustrado de los animales ¿quién? pues sí sí una niña que tiene un gato decía que quería aprender a cuidarlo mmm yo sé que de quién se trataría me imagino que debe ser un momento ups me quiocé mmm ¿qué? ¿un libro de la biblioteca? ah el libro ilustrado de los animales ¿has venido a buscarlo? qué bien debe estar en casa búscalo y devuélvalo por favor es que ahora mismo no puedo ayudarle mmm tampoco el mismo problema en fin ahora sí apagar el fuego y y el momento del bastón revés sí tengo el presentimiento que lo necesitaré para ir a buscar el libro ilustrado de los animales ¡eh! ese gasto no nos ha quitado el ojo encima a lo mejor quiere que juegues con él mmm claro ¡eh! mira Jonathan mira mira Jonathan mmm ¿cómo podremos llegar hasta allí? no llegarás sin más no veo ninguna escalera está al fondo que no creo que caiga aunque movamos una estantería pues vaya mmm pues sí y bueno ahora sí los tumbamos y listo ups ese gato ups voy a probar suerte si ese gato nos está atacando sí mmm no sé no sé por qué los gatos les atacan a los a los mmm a los a algunos a algunas a algunos diminutos algunas cosas chiquitas como minis y todo eso vaya los minis que deben pasar por la casa donde hay gatos deben de sufrir bastante por eso y listo nada nada aún no han devuelto el libro y eso no me lo puedo creer que hayas venido a devolverlo Jonathan no te imaginas el favor que me acabas de hacer gracias por ayudarme el segundo libro es ya sé leyenda de los minis aún no lo han devuelto y eso que lo llevó un científico con pinta de ser serio ya sé que 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 podría pasar que ya sé ahora sí que que quieres un libro de la biblioteca es verdad pasa pasa soy el doctor lef gran estudiante de los minis te refieres al libro que tomé pensado en la biblioteca le entienden los minis no lo siento pero la causa es que no lo encuentro no sé si lo habrá llevado algún ratón travieso debe estar aquí dentro ¿por qué? ¿por qué no lo buscas tú? yo tengo mucho lío ya sé qué podría hacer y sí creo que lo de la casa del científico creo que lo hice demasiado pronto y sí voy a colocar el vaso un revés para no terminar alcanzando el agua al equivocarme el botón que puede pasar y listo el capítulo de hoy voy a hacer lo de las devoluciones y todo eso las devoluciones los y sí se me olvida apagar el fuego qué bien en fin ya lo ha hecho el pecho ups me equivoqué el botón y ahora sí apaga ya una vez apagada la chimenea voy a ir a transformarme en minis para poder cruzar y conseguir todo lo que es el el tesoro que está en la cascada que intuyo que debe estar arriba o hablar con ese minis tampoco me encanta esa casa creo que es la mejor casa de todas la ciudad de la misera de aquí y bueno no era para eso lo que vine voy a hablar con él vas a ir a pesar de todo qué valiente eres ten mucho cuidado y vuelve y vuelve sano y salvo sí ya me imagino a qué se refiere ahí ya me enteré en la pista y sí hay un minis ahí imposible no puedo seguir me imagino el porqué un montón de gatos de gatos parqueados al acecho de los minis y sí me imagino que por el momento no puedo mover la caja hay que cuidarnos los michis hay que cuidarnos bueno esperar que se quiten de ahí y listo llegamos y ahora y ahora sí nunca pensé que hubiese algo así oculto tras el verbedero de la ciudad vamos nos llevaremos el tesoro de los minis ahora mismo y listo ya tenemos ahora sí creo que no necesitaremos el bote pero eventualmente ocuparé algún objeto aquí no es y sí corazones 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 y bueno creo que el hada lo pillé sin querer queriendo voy a ver si haciendo un ida y vuelta podré conseguir el hada que pillé y sí bueno de resto da igual y listo he conseguido nada menos mal que las hadas se respawnean o si no hubiera estado en problemas voy a colocar el escudo por defecto ah creo que fue demasiado pronto para colocar el escudo y listo ahora viene mi imagen se mueven de manera errática a ver cargando cargando bueno que tal si mejor voy corriendo hacia ellos en lugar de esperar y conseguimos la muñequera ahora la fuerza de un gigante ahora podré mover las cosas como minish la cuestión sería cómo podré pasar por ahí me imagino que necesitaré algo con que saltar y cosas por el estilo así que bueno esquivar gatos esos gatos son el terror de los minis y listo logré salir de ahí sano y salvo has ido y vuelto que bárbaro y si misión cumplida fue una gran odisea del minis y listo voy a hablar con él has vuelto el seno y salvo hurray eres increíble y si con el poder de mover cosas pesadas siendo minis el minis fuertachón ups me quiero ahora sí y el científico ni se da cuenta de que hay alguien hay algún desante moviéndose me imagino que está demasiado ocupado para poner cuidado a lo que está pasando a su alrededor no pasa nada ahora podré cruzar me imagino que en la casa del alcalde debe pasar eso bueno por qué no hablar con los minis o probar suerte wow un libro que es usado como puente y bueno vamos a hacer contrapeso quiero dejar caer ese libro para devolverlo pero no puedo moverlo entre dos minis encima mi hermano está emocionado leyendo que no nos quiere ayudar tenemos que hacer un esfuerzo gigante ya veo así que los libros de los hombres son muy divertidos y el científico vive abajo y siempre elige los libros muy interesantes bueno voy a limpiar hacer limpieza ya veo de qué se tratará todo esto voy a ir a duplicarme el kagenobuchin ahora el kagenobuchin y si hay que ah no verdad que como duplicado no puedo hacer mmm no no se puede no no se puede mover por lo menos voy a ir rápido a a ayudar a ese minis y listo y con eso el libro se cae creí que no podía salir pero bueno y bueno conseguimos la leyenda de los minis y si fue una tremenda odisea tanto por los gatos como por los por ese libro gigante que el minis intentaba bajarlo pero por su medio eso no pudo y listo ya tenemos la leyenda de los minis ahora por último lo menos importante el alcalde voy a hablar con el alcalde haggard ese no es el lugar así creo que ahí es donde está el alcalde como todo sobre máscaras me temo que lo tome prestado la biblioteca y no lo devuelto ahora que lo dices me suena igual no me imagino que debe estar en una cabaña me imagino que debe estar en la cabaña de salir la cojilia o el bosque de los el bosque minis sea cual sea claro por aquí no puedo pasar pues nada voy a usar el ahí un momento sé que me voy a desviar pero me imagino que por allá debe haber una piedra de la suerte así que mejor me pongo primero a conseguir la piedra de la suerte y luego a los que toca lo del club mi nintendo me resulta irrelevante y con eso claro no puedo abrir los de aquí bueno dinero yo me esperaba pierder la suerte pero bueno no pasa nada claro voy a ir como minish al ahora si en el anterior capítulo he ido ahí pero no conseguí nada ahora es el momento bueno creo que en el lugar equivocado y si ahora si ahora puedo mover los estantes y si y con eso movemos el libro y con ello conseguimos me imagino que como se nota que el alcalde es aficionado a las más mira cuántas máscaras lleva bueno volveré cuando sea minish y llegamos a nuestro tamaño al tamaño original y con ello conseguimos el libro todo sobre máscaras y ahora de vuelta al me pregunto si podré pasar por ahí como minish si o necesitaré si efectivamente necesitaré el como decirlo los las como que el dulceo y todo eso pues nada ahorita voy a la casa del alcalde y bueno ahí podremos probar suerte con ese minish vamos a ver qué nos da ya que estamos me imagino que algo con lo que tiene que ver con la bruja sirope la poción roja se acuerdan del evento de los hijos del viento ahí podemos subir y parece que ahí nos podemos transportar una piedra suerte verde otra piedra suerte verde mejor vamos a hacerlo en otro momento porque ahorita tengo aún quedan algunas cosas por hacer como devolver el libro a la biblioteca y si los hermanos de tingle están ubicados en distintos puntos cardinales el libro desapareció todo sobre máscaras bueno bueno tenemos ya los libros ya todos ya tenemos todos los libros y listo señor azul suba esto por favor ya estoy aquí dejadme los libros wow que velocidad tiene ese viejito las estanterías están por fin llenas que peso me has quitado encima disfruta de la biblioteca eso lo haré y si todavía eso no se acaba hasta que se acaba porque aún tengo que ir a hablar con el anciano que está en la cima y listo ahora si podré subir vaya vaya que cosas con los libros que podremos usar para escalar y vaya ruta que nos estamos haciendo y encima hay un libro con una puerta vaya imaginación que se lo han echado los desarrolladores tremenda imaginación se han echado y bueno no es una pena estoy contento hacía mucho que no veía a nadie ni siquiera Josh ha venido a verme en una temporada me he sentido muy solo aquí has venido joven el templo de las aguas así que tienes que llegar hasta allí muy bien joven héroe llega al otro lado del mundo colócate detrás de donde el trébol de las cuatro hojas chico chico no 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 chico jajajajaja ábrete panel misterioso wow una trampita jajajaja ya va a ver si super hacer esa prueba y se hace con esta herramienta este chico promete ay 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 me ha dado un buen golpe en el ese abuelo aficionado del arte de la espada tenemos que entrarnos enterarnos de como llegó el anciano librari como llegó el anciano librari hasta el templo de las aguas el secreto está ahí delante tenemos que avanzar y si tenemos que avanzar una vez que salgamos de aquí y si me me imagino que ahí es donde vamos por voy a usar la uso este una vez que haya conseguido este objeto lo voy a dejar por ahí el capítulo wow menudo con vaso y vaya termitas permita boomerang yo también sé hacerlo bueno me caía el agua y con eso conseguimos las aletas ahora podré nadar y bucear con facilidad ahora sí y listo nadar y sí podremos nadar tranquilamente creo que ese será el mejor momento para dejar el capítulo por ahí así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau